¡Hola que tal amantes del arte! ¡El día de hoy vamos a pintar unas zapatillas de Mario Bros! Luego de ver este video no te olvides de seguirme en mi Facebook y en mi Instagram donde subo todos los contenidos durante toda la semana Y también para que adivines los videos de la semana y salgas saludado al final de este video Prepara tus pinturas acrílicas, textiles y un par de pinceles para empezar el video Y gracias a la tienda Lidmus Clouty vamos a soltear este polazo de Thanos Y como te lo puedes ganar solo entre el Facebook de barras pintadas y sigue todos los pasos para que te ganes este tremendo polo en el sorteo navideño Aquí debajo en la caja de descripción te dejo el link para que participes desde el Facebook de barras pintadas El sorteo será el día jueves 28 de diciembre, ya sabes, allí colocaré el post de la persona ganadora Y lo más chévere que son diseños peruanos, si miren este Spider-Man aquí en Huachu Picchu Y no te olvides de visitar sus tiendas también que por la compra te dan unos tremendos stickers Y tú lo puedes pegar donde quieras Los materiales son Un par de zapatillas Pincel 0, triple 0, un lápiz 2B y un vaso de agua Y muchas pinturas textiles y acrílicas Lo primero que vamos a hacer es colocar la base en toda la zapatilla Utiliza tu pintura blanca para colocar, vamos a utilizar una, dos o tres capas para que te quede bien hecha la base Seguidamente vamos a empezar a hacer el dibujo Vamos a dibujar a Mario Bros en el lado izquierdo Y en el lado derecho vamos a dibujar a Koopa Recuerda que debes practicar en un papel O directamente si ya sabes dibujar puedes hacerlo en las zapatillas En este caso estoy utilizando un lápiz 2B Si tú tienes un HB quizás sea mejor para que no se te dificulte a la hora de pintar Y que quede restos de lápiz dentro de la zapatilla Pero luego con un borrador puedes solucionarlo fácilmente Aquí seguidamente en el pie izquierdo empezamos a dibujar a Koopa En el lado, bueno, perdón En el lado izquierdo vamos a dibujar a todos los buenos de Mario Bros Y en el lado derecho vamos a dibujar a todos los villanos de Koopa Vamos a rellenar todas las zapatillas con todos los villanos de Mario Bros Y ahora que ya tenemos listos los dos dibujos en cada zapatilla Vamos a comenzar a pintar Ahorra un poco de tiempo pintando todos los tonos del mismo color dentro de tu dibujo Mario Bros tiene la gorrita roja, la ropa roja Honguito también tiene esas motas rojas Y luego alguno que otro personaje que también lleve los colores rojos Para ahorrar mucho tiempo Ahora seguimos con la pintura azul En este caso estoy pintando con un pincel 0 Y luego vamos a delinear todo el dibujo con un pincel triple 0 De la misma forma vamos utilizando los tonos verdes dentro del dibujo Recuerda que con esto se va a ahorrar mucho tiempo Así como utilizamos con el color rojo También lo vamos a hacer con el color verde Y recuerda tener mucha paciencia para hacer pequeños detalles dentro de tus zapatillas Por aquí tenemos a Yoshi y a una estrellita que le da poderes a Mario Rellenamos lo demás con un par de monedas y algunos hongos de vida Ahora si vamos a empezar a pintar los bigotes y el cabello de Mario De la misma forma pinto todo lo que es marrón dentro del dibujo para ahorrar tiempo Ahora vamos a empezar a pintar el color piel Si tu no consigues pintura en color piel Recuerda que puedes copinar los colores blanco, amarillo y rojo De esta forma te saldrá el tono piel Recuerda blanco, amarillo y rojo Mucho blanco, un poco de amarillo y solo una gota de rojo Para darle ese tono medio rosado o naranja Ahora si vamos a empezar a pintar con el pincel triple 0 Este pincel te ayudará a delinear todo el dibujo Y recuerda que las partes donde no hay dibujo Pues tu la puedes rellenar con dibujos obviamente Pero yo la voy a pintar en este caso en color negro Ahora si con el pincel 0 vamos a pintar todo el fondo de color negro Recuerda que solo estamos utilizando dos pinceles Ahora seguimos con la parte villana del pie izquierdo Donde están todos los villanos de Mario Bros Aquí ya combiné un poco lo que es mi tono piel El tono melón Vamos a utilizar ahora un poco de naranja Y también un poco de ámbar Combinamos amarillo con naranja Y ahora el tono verde para Koopa Estos pinceles son muy fáciles de conseguir Yo los encontré en cualquier tienda de librería o papelería Como ustedes lo llamen Aquí en Perú se llama librería A las tiendas donde venden de todos los útiles escolares Así que es un pincel muy económico No es un pincel especial Es el pincel más económico Este pincel 0 Está a 50 centimos Y el triple 0 debe estar un sol más o menos Ahora para tener este tono de la piedra Que chanca en el castillo de Mario Bros Pues fácilmente combinas negro con blanco Ahora vamos a hacer algunos tonos Para la boca y la lengua de Koopa Luego vamos a pintar este nuevo personaje Que es muy raro verlo Pero lo busqué a través de Google Villanos de Mario Bros Y me salió este personaje Para poder pintarlo Y también la clásica tortuguita De cada mundo de Mario Bros Este trabajo de pintar zapatillas Pues lo puedes hacer y practicar Y así pues puedes ganar un dinero extra Tú puedes pintar zapatillas Polos O gorras Así que Si quieres algún consejo Pues comenta aquí en el canal Que te gustaría pintar Y así yo te hago el tutorial Para que tú aprendas Y quizás también Puedes empezar un pequeño negocio Ya sabes que puedes vender tu arte Pero siempre tienes que dar El precio Cual te cuesta hacer Todo este trabajo Y las horas que empleas Para hacer Toda esta obra Ahora utilizamos el pincel triple cero Para delinear todos los personajes De la misma forma Pues en este caso Te recomiendo empezar Del lado izquierdo a derecho Porque en algunas partes Cuando estuve pintando Pues se pegaba a mi mano Porque no terminaba De secar la pintura todavía Ah y ojo Esta pintura es textil Y acrílica Seca muy rápido Nada más que Debes esperar unos Dos, tres, cinco minutos Y ya está seca Eso sí Al finalizar tu pintura Tu dibujo Cómprate una laca en spray Estas las venden En cualquier ferretería Y roceas Un poco de laca En las zapatillas Para fijar Mejor tu dibujo Obviamente cuando lo laves Lávalo con un cepillo de tienda No utilices una escobilla De lavar Porque vas a raspar el dibujo El dibujo es verdadero Puedes utilizarlo Y lavarlo Pero recuerda Que debes tener Mucho cuidado A la hora de lavarlo Y utilizar un cepillo De dientes Bueno Aquí tenemos Las zapatillas pintadas Espero que te haya gustado Mucho este video Y puedas utilizarlo tu Para emplear Un nuevo negocio Para ti Así que A todos ustedes Que están mirando este video Les deseo Una feliz navidad Y no se olvide De compartir este video Y dejar su like Y un comentario Aquí debajo Espero que te haya gustado Mucho este video Así que ya sabes Si quieres cualquier tip De pintura En gorras Apetidas O polos Solo deja tu comentario Aquí debajo Y no te olvides Que cada sábado A las 6 de la tarde Hay un nuevo video En este canal Así que ya sabes Si quieres participar En el sorteo Solo entra el fin Y ganate este tremendo polazo De la marca Linus Clouty Así como te dije Al principio del video Si quieres ganarte De esos tremendos polazos Solo participa Del sorteo De este show Y sigue todos los pasos Para el sorteo navideño Feliz navidad Para Moisés Malqui Luis Otero Marvin Herrera Mario Ramírez Pierina Llerena Francisco Llerena Raúl Vicente Saavedra Rudy Aquino Jair Orteaga Néstor Alca Suárez Ronaldo Alca Jefferson Moreno Diego Vargas Abraham Art Marquito Dibujos Adrián Olmos Kevin Olmos Eduardo Martínez Luis Ramos Jaime Gex Y Jan Llerena Muchas gracias a todos Por el apoyo Y una feliz navidad Para todos los suscriptores Dicen que no soy normal Que debería cambiar